No es una casualidad Que sepan que hoy tomé Que hoy me emborraché Por aquí Amiga linda Por supuesto aquí Mi mejor programa Por supuesto Realidad y media Shelly Pauca ¡Bravo! ¿Cómo estás amiga linda? Preciosa Muchísimas gracias Es un honor Volver aquí A nuestra casita Realidad y media Gracias por la invitación Jaimecito ¿Cómo estás? Oh feliz de la vida Me siento en el ¿Dónde se dice? En el paraíso Tanta belleza ¡Ay qué lindo! Déjame abrazarte Oye no lo voy a escuchar Mi querida Cuidado Cuidado por favor Me voy a emocionar Qué lindo Chicos bienvenido Bienvenida Jumita Un placer Como siempre Es el estuario hermosísimo Muchas gracias Guaitita Agradecer pues a Luces Bordado Luces Mi madrina Que nos subió Este hermoso Caticita Nuestro hermoso vestuario Iniciando en 2017 Así tiene que ser Y tus chicos Me has traído más chicos La delantera De los reyes del ritmo Gracias a mi querido Me has traído ¿Verdad? Claro Por supuesto Ya se ha borrado Jumita No, dos para ti Dos para ti Dos para ti Y dos para ti Y yo conmigo Pero es que no va a funcionar Creo ya Ya, Shaili Shaili que se quede con Con todo Y tú ya Ah, nada Háblame nada Shaili en el corazón Qué novedades lo tienes Bueno, te hemos traído Esta primicia Con mucho cariño Que hemos hecho Un homenaje A nuestro ídolo Juan Gabriel ¿No? Para qué ¿Por qué me haces llorar A todos los hombres ¿Por qué me haces llorar? Ese es tu tema Ese es tu tema También es guaitita Así que nadie se salva ¿Cómo te has enterado A todos esos malos hombres Están realmente Están buenísimas Ah, déjame contarte Que por ahí Escuchaste Que quieren llegar a España Oh, sí, de verdad Estamos muy contentos Porque ha venido Este Un camarógrafo de allá Un reportero de allá De España Nos ha seguido En nuestras presentaciones Y se ha quedado encantado De todo el show Que hemos hecho Con todos nuestros chicos Y bueno Pues vamos a ir pronto Por allá Por España Nos espera Retornamos a Bolivia Y seguimos con las giras Acá en el interior De nuestro querido Perú Pero yo te recomiendo Que no lleves a tu chico Y ahora ya Por sol Uy, casi Ahora pues ¿Qué harás? No, no, no Le voy a vestir Y se a él ¿Y qué tema Nosotros traigo El día de hoy, gente? Como te digo ¿Por qué me haces llorar? Ese tema Que está dando mucho Que hablar Y bueno Pues aquí Lo presentamos En Realidad y Media Con mucho cariño Para todos Los que nos están viendo Ahí está Adelante, señor director Eso Nos vamos a ver, chicos Fuentecita 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 Ah, se armó la canada Se armó en todo Realidad y Media ¿Por qué me haces llorar? Ni te burlas de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar Al no saber de mí Que sepan que hoy tomé Que hoy me emborraché Por ti Como dice Mi historia viral Y para estar más convencidos De realidad y media Con ustedes Shady 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 Pouker Para ti Así se canta ¿Para qué me haces llorar? Me haces llorar Que no ves Cómo te quiero ¿Para qué me haces sufrir? Me haces sufrir Que no ves Qué más no puedo Yo nunca Nunca había llorado Y menos De dolor Ni nunca 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 había tomado Y menos Por un amor ¿Por qué me haces llorar? Y te burlas de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar Al no saber de mí Que sepan que hoy tomé Y que hoy me emborraché Sí Por ti ¡Ajá! Son los momentos de la vida En que uno está desesperado Por culpa de este mal amor ¡Salud! ¡Salud, salud! ¡No soy hielo! ¡Soy Shady! Para qué me haces llorar Me haces llorar Que no ves Cómo te quiero Para qué me haces sufrir Me haces sufrir Que no ves Qué más no puedo Yo nunca Nunca había llorado Y menos De dolor Ni nunca 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 había tomado Y menos Por un amor ¿Por qué me haces llorar? Y te burlas de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrir Yo me voy a emborrachar Al no saber de mí Que sepan que hoy tomé Y que hoy me emborraché Por mí Por mí ¡Vamos! ¡Vamos, guay, hermosita! ¡Es el casquí! ¡Lucibí! ¡Gualdita! ¡Gualdita, mamá! ¡Gualdita! 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 ¡Vamos, guay, hermosita! ¡Vamos, guay, hermosita! ¡Gualdita, guay! ¡Vamos, guay! ¡Gualdita, guay! de verdad, gracias a ustedes y bueno, quiero agradecer pues a toda la gente que ha estado a mi alrededor al hacer esta producción, esta quinta producción y bueno, pues en especial a nuestro querido amigo Walter muchas gracias por la confianza, gracias al programa Realidad Media que nos brinda un espacio para poder nosotros lanzar nuestras primicias dar a conocer todo de nosotros nuestros contratos y todo ello gracias a ustedes cuando quieran las puertas del canal está abierta para todos los primeros musicales escuchar la canción un excitazo, puede traer un poquito a ver, porque no lo canta a ver, ustedes lo van a cantar a los chicos ya, a ver nosotros cantamos le cantan a ustedes pero tienes que repetirme esa partecita en donde dice ¿qué quieres aquí? a ver, se canta un pedacito no, no, no quiero ya no quiero que me toques no, por tanto que tienes mucho daño a que volviste a veces lejos de aquí prefieres que le quitar la pollera a ver que tienes mucho daño a que volviste a veces lejos de aquí de taquito, de taquito dale, dale que bonita canción de verdad va a ser un excitazo más en tu voz ahora si te vas a España ya sabes como dice lo subimos llevas ellos llenaron chivincharam chicos, les cuento que yo sabes que cada pieza que viene aquí no se va a generar guainito a patear muñeco lo voy a destrozar al muñeco a ver mira con eso a ver vamos a ver los rayos del ritmo eso va ahí está eso dale con todo el pecho besito 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 dale peche con cintura con cintura con cintura con cintura guaitita vamos guaitita no se deje con guaitita vamos vale muñeco y alza vamos vamos arriba guaitita 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 pasa pasa por encima pasa pasa por encima no, no guaitita él me dice pasa pasa con su ojo tremendo bien abierto no, no ¿cómo estaba? así guaitita te han visto hasta el día oye ya está con su ojo verdad en serio guaitita y qué es lo y esa canción a mí ¿a quién es la rechó a dejar? acciones borran pasiones de nuestra querida floja así es claro que sí voy a pasar la vida llorando por mucho por mucho que yo te quiera de ti tendré que olvidarme si hoy tú me ves llorando será porque aún te sigo queriendo acciones borran pasiones y tendré que olvidarme acciones y tendré que olvidarme que olvidarme este es un tema corta venas por favor pasenme la galleta que hermoso de verdad pero guaitita por favor no te aproveches de mis chicos ¿qué te pasa? son unos bebés no es la verdad ella toda la vida se me ha aprovechado más le gusta que lo bebe lo bebito rompecuna la rompecuna de la ciudad Shady de mi corazón ¿cómo te puedo visitar en las redes sociales? ¿número para contrato? bueno en las redes sociales estamos como Shady Paukar oficial tenemos nuestro canal de youtube que pueden encontrar todos los videos de nuestro concierto las primicias y bueno para el número de contratos es al 999-583-707 solo para contratos no solo para contratos solo para contratos con mucho gusto le estará atendiendo nuestra amanda y elisabella Paukar ay que bonito muy bien muchísimas gracias por estar aquí ya sabes que las puertas del programa siempre van a estar abiertas para ti para todo tu marco musical muchísimas gracias guaitita de verdad y bueno pues seguimos recorriendo gracias con la bendición de Dios y el apoyo de todo el público y ahora que tema nos presenta Shady ese tema con mucho cariño Mix de Elmer de la Cruz y solo aquí en realidad Ibera la sensación del cuerpo Shady o canta ¿Quién es aquí? ¿Quién es aquí? ¿Qué oye? ¿Qué muestra de mí? ¿Seguro? ¿Para qué tienes mi foto ahí? la lata ¿Qué quieres de aquí? ¿Qué buscas de mí? ¿Qué buscas? ¿Vámonos? ¡Vámonos Cassi! ¡Vámonos!